El día de hoy te hablaré sobre una práctica cultural del pueblo maorí en Nueva Zelanda que terminó convirtiéndose en algo atroz cuando los europeos se introdujeron en su territorio. Los maoríes, que fueron las tribus autóctonas de Nueva Zelanda, tenían la práctica de tatuarse los rostros para diferenciar el rango y linaje de sus miembros más importantes. Cada tatuaje era único y aportaba información valiosa sobre los miembros importantes de cada tribu. A los tatuajes en la cara se les conocía como tatuajes moco y era una práctica exclusiva de hombres, pero algunas mujeres importantes podían diferenciarse a partir de tatuajes en la barbilla y cerca de los labios. Cuando había enfrentamientos entre las distintas tribus de maoríes y se producía la muerte de alguien, la tribu rival de capitaba la cabeza y realizaba un procedimiento complejo para preservarla y mantenerla como trofeo de guerra. Dicho procedimiento también se realizaba cuando la muerte natural le llegaba a un miembro importante de la tribu y eran preservadas dentro de cajas ornamentadas. Mokomokai era el nombre que se le daba a la preservación de las cabezas por medio de un complejo proceso que los maoríes habían llevado a la perfección. El proceso de fabricación de las Mokomokai se llevaba a cabo en varias etapas y requería mucho cuidado para que el resultado fuera satisfactorio. Una vez cortada la cabeza, se retiraba la carne, el cerebro y los globos oculares, ya que eran las partes que tendían a descomponerse rápidamente. Luego la cabeza se hervía o se cosía al vapor en un horno. Después se ahumaba y se secaba al sol durante varios días. Al final, la piel se untaba con aceite de hígado de tiburón para hidratarla y conservar los rasgos y tatuajes de la cabeza. Si la cabeza era de un jefe rival, se colocaba en un sitio especial para ser objeto de burla y recibir el escarnio público. También se cerraban acuerdos de paz con el intercambio de las cabezas que poseían entre ellos, recibiendo así cada uno las de los miembros de sus tribus. Todo cambió cuando se produjo la Guerra de los Mosquetes, momento que provocó que decenas de estas cabezas llegaran al continente europeo. En el siglo XIX, esta práctica comenzó a desfigurarse por la intromisión de los europeos que llegaban a Nueva Zelanda, hasta convertirse en algo que solo respondía a intereses egoístas. El de los maoríes por destruir a las tribus rivales y el de los europeos para sacar beneficio económico. Los jefes de tribu solían comercializar con los europeos para que les proveyeran de armas de fuego a cambio de las cabezas disecadas. Por extraño que parezca, las Mokomokai eran muy costosas. A causa de ello, iniciaron las guerras de los mosquetes entre los maoríes, que pasaron de pelear de forma arcaica a una forma moderna con el uso de mosquetes. En su afán de conseguir más armas y no deshacerse de las Mokomokai tribales, los maoríes se vieron obligados a realizar Mokomokai falso con los esclavos y muertos que no tenían ninguna distinción social. Para ello, tuvieron que tatuar los rostros con tatuajes que no simbolizaban nada y fueron entregados a los europeos para el intercambio común. Se estima que se produjeron entre 30.000 y 40.000 muertos entre las tribus, hasta que la barbarie fue parada en 1840 con el Tratado de Waitangi. Un general británico llamado Horatio Gordon Robley, que sirvió en la década de 1860 en las guerras de Nueva Zelanda, encontró fascinación en la práctica Mokomokai de los maoríes y comercializó con ellas hasta acumular una colección de alrededor de 40 cabezas. Robley intentó hacer una fortuna vendiéndolas de regreso al gobierno de Nueva Zelanda, pero la cifra que pedía era muy alta y terminó siendo rechazado. Al final terminó vendiéndolas al Museo Americano de Historia Natural. Actualmente, el gobierno de Nueva Zelanda ha estado trabajando para que las cabezas que se encuentran en otros países sean repatriadas. En 2014 lograron repatriar las cabezas que estaban en posesión de aquel museo. Se desconoce la cantidad de cabezas que circula por el mundo. Lo más seguro es que se encuentren en colecciones privadas y que éstas jamás regresen a su origen. ¿Conocías esta historia? Estaré leyendo sus comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte a mis canales para que no te pierdas los próximos videos. Yo soy Brian Abelino y te veo en el siguiente video.